Llega detrás del telón el artista dominicano emergente Joan El género musical que nosotros elegimos al principio fue un poquito complicado porque no era mi enfoque o no era mi influencia directa y nos cerraron puertas y nos dijeron muchas realidades a la cara porque yo lo que quería hacer era música como más pop, tú sabes Detrás del telón en nuestro canal de YouTube